Oye bebé, te veo creativa, apaga la luz, prenda esa cama Dime si te acuerdas cuando me grababas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Ella me pide que la grabe, cada vez que se me pone loca Siempre me sorprende, siempre simpatiza y roja, esa es mi baby Y no la pasamos bien chilling, cuando le freno a la casa ella me enrola y le filiza Cuando me mata yo le doy lo que ella quiera, esa perra le encanta que se lo haga a mi manera Era la chula, la que me tiene a bien perrao, con esos ojitos lindos y ese culo tu arte Dime si te acuerdas cuando me grababas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Estoy cediendo de ti, escucha lo que te quiero decir Chulonga tu no sales de mi pensamiento, baby tu me pones a mil Y por eso yo te doy de todo, contigo yo no le paro a na' Y aunque a veces sé que tú no te lo creas, me pongo loco cuando no estás Dime si te acuerdas cuando me grababas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías Dime si te acuerdas cuando me gritabas y te hacía todas tus fantasías